Como les comentaba, en esta conversación va a ser un poco acerca de cómo fue mi trayecto para aprender Machine Learning y las cosas que me he dado cuenta en el camino, así como algunos consejos para todas las personas que están interesadas, etc. Bueno, un poquito de mi historia. Yo empecé a trabajar desde los 17 años para ayudar en mi casa y porque trabajar me hacía sentir como una persona adulta. Una de las empresas en las que trabajé era una mayorista de artículos de seguridad, como cámaras de circuitos o radio de televisión, barreras de acceso, sensores, etc. Y en esta empresa se investigaban los pininos del reconocimiento de imágenes y detección de patrones. Aunque yo en este momento no tenía idea de que esto estaba relacionado con inteligencia artificial o Machine Learning. Yo solo veía al grupo de ingenieros como personas muy inteligentes que estaban ahí, ¿no? Y dentro de este equipo yo conocí a un ingeniero que era el que llevaba toda la parte técnica de esta empresa. Y este ingeniero se me hizo el ser humano más inteligente que había conocido en toda mi vida y decidí estudiar Ingeniería en Sistemas Computacionales para ser como él. Yo estudié en la noche para poder seguir trabajando durante el día y me topé con algo que yo creo que me funcionó mucho, que era que la mayoría de las personas que estudiaban en la noche ya estaban ahí solo para obtener el diploma. Y en realidad ya tenían mucha experiencia en el mundo exterior. Y a pesar de que yo ya trabajaba, pues yo no trabajaba en mi área, no trabajaba en cosas de ingeniería. Entonces, pues tuve que doblar los esfuerzos para poder llegar al nivel de las personas que estaban ahí. Yo ni siquiera había hecho jamás un Hello World ni sabía nada de lenguajes de programación ni nada, ¿no? Entonces lo que hice fue que saqué miles de libros de la biblioteca y pasaba horas leyendo desde arquitectura de computadoras hasta redes, programación o etcétera. Esto lo comento porque me gustaría que sepan que cualquier persona, pues sin importar el background, puede llegar a ser Machine Learning o ser un ingeniero, ¿no? Y bueno, finalmente después de mucho esfuerzo, logré llegar al nivel de mis compañeros. Y estos esfuerzos hicieron que también obtuviera muy buenas calificaciones. Esto me ayudó mucho a conseguir una beca para estudiar mi especialidad, ¿no? Hay una frase que me gusta decir, que la gente se reía de mí cuando me veían estudia, estudia, estudia. Pero cuando me fui a Japón a estudiar de mi especialidad, ya nadie se reió de mí. Entré a trabajar a HP a los 20 años y a los 22 años entré a trabajar a Intel. Estas experiencias en la vida real me hicieron aprender mucho más de lo que podía haber en un salón de clases y mucho más rápido. En 2015 tuve la oportunidad de ser seleccionada por el gobierno de Japón para ir a estudiar una especialidad. Y también fui seleccionada para el curso que más me llamaba la atención, que era Machine Learning. Honestamente, yo no estaba familiarizada con este concepto, así que fue una curva de aprendizaje bastante grande. Y me topé con que la mayoría de los libros lo explicaban muy abstracto. Hasta que un día me topé con un libro que tenía ejemplos muy visuales de código, especialmente en Python. Y Python era el lenguaje de programación que yo había estado utilizando durante los últimos años en Intel. Así que esto y repasar probabilidad y estadística me ayudaron mucho a entender y de verdad comprender el concepto. Además que no tenía muchos amigos en Japón ni mucho que hacer, así que la mayoría del tiempo me la pasaba estudiando. Al terminar el curso, una de mis metas era ser capaz de explicar este concepto de una forma mucho más sencilla. El toparme con tantos libros y tantas explicaciones tan elevadas y que requerían tanto conocimiento avanzado para poderlo entender, me hizo a mí querer escribir mi propio libro o desarrollar un curso, lo que fuera, en la que yo le pudiera explicar de una manera mucho más sencilla esto a las personas. Ponerlo a un nivel donde todos lo pudiéramos entender y no solo ciertas personas con ciertos conocimientos, ¿no? Nunca me imaginé que iba a lograr hablar en tantos lugares y explicárselo a tantas personas, mucho menos ver un curso en Plastic, ¿no? Cuando llegué a México, un día visitando un startup, me preguntaron si podía explicar qué era Machine Learning en 27 segundos. Yo, la verdad, estaba trabajando en una definición para mi mamá. Mi mamá constantemente me preguntaba, ¿es que qué haces en tu trabajo? No le puedo explicar a tu tía porque no entiendo. Entonces, yo me puse a trabajar en una explicación, en una presentación, en la que pudiera encapsular todo y hacerlo muy simple, ¿no? En dos o tres oraciones. Cuando me preguntan esto en la startup, pues yo uso esta explicación para ver qué tal funcionaba, ¿no? Total que esta explicación les gustó muchísimo y me invitaron a dar una plática en su startup más a fondo del tema, ¿no? Una plática de explicar Machine Learning a todas las personas que estaban trabajando con gente que ya lo hace, pero no sabían qué estaba haciendo esa gente, ¿no? La verdad, yo me considero muy afortunada de haber recibido la invitación porque a partir de ahí mucha más gente me invitó a dar plática. Platzi me invitó a hacer este curso y, bueno, el día de hoy estoy aquí en la Platzi.com, ¿no? Con cada conferencia yo considero que he logrado mejorar más y más la explicación. Además que siento que he podido hacerla mucho más concreta, ¿no? También he podido mejorar mis habilidades en general y al final del día creo que a pesar de que yo hablo mucho en las conferencias, creo que yo aprendo mucho más al hablar que yo creo que es lo que ustedes aprenden de mí, ¿no? Bueno, de seguro se estarán preguntando cuál fue esa explicación que di, que hizo que me invitaran a hablar, ¿no? Pues bueno, yo siempre he dicho que cuando hablas de Machine Learning hablas de Inteligencia Artificial. ¿Por qué? Porque la Inteligencia Artificial es el intento de hacer que un dispositivo o una aplicación sean tan o más inteligentes que un humano. Y Machine Learning es una serie de algoritmos que hacen que tu dispositivo o aplicación sean artificialmente inteligentes. Revisémoslo de nuevo. La Inteligencia Artificial es el intento de hacer un dispositivo o una aplicación tan o más inteligentes que un humano. Y Machine Learning es una serie de algoritmos que hacen que tu dispositivo o aplicación sean artificialmente inteligentes. Hace muchos años Alan Turing dijo que cuando una computadora te hacía creer que era un humano, cuando una computadora te hacía creer que estabas hablando con un humano o interactuando con un humano, se podía decir que esta computadora era inteligente, artificialmente inteligente. Entonces, la Inteligencia Artificial es un adjetivo calificativo que se usa para describir aquellos dispositivos o aplicaciones que simulan la inteligencia humana a través de Machine Learning. Esto quiere decir que la Inteligencia Artificial es como un carro y Machine Learning es como el motor que lo hace moverse. Machine Learning hace que ese dispositivo o aplicaciones sean tan o más inteligentes que un humano. Machine Learning es la técnica. La Inteligencia Artificial es la calificación o la forma en la que describes esos objetos que simulan la inteligencia. Pero bueno, no todo en Machine Learning es perfecto y quiero mostrarte uno de los graves problemas con el siguiente ejercicio. Quiero que imagines un zapato. Tienes tres segundos para imaginarlo. Uno, dos, tres. Muy bien. Ahora quiero que me digas o quiero que pienses cómo lo imaginaste. Lo imaginaste como la primera imagen que es un zapato formal, la segunda imagen que es un tacón o la tercera imagen que es un tenis. Yo, en lo personal, cuando me piden que me imagine un zapato, me imagino la primera imagen, el zapato formal. Pero hay gente que va a imaginar la segunda o la tercera imagen. Esto significa que todos tenemos conceptos diferentes de cosas similares. y como desarrolladores transmitimos estos conceptos a lo que creamos. Ahora imagina que yo desarrollo una aplicación que reconoce zapatos y yo solo la entrené a reconocer como zapatos los que se parecen a los de la primera imagen. Cuando vea una imagen de la segunda o la tercera forma de los zapatos, no los va a reconocer como zapatos a pesar de que sí lo son. Obviamente, esto no suena como un grave problema a simple vista. Tú dices, bueno, pues no reconoce zapatos o no reconoce tenis, no hay mucho problema. Pero imagina un caso de la vida real en que Google Fotos liberó un feature en el que la herramienta de Google Fotos etiquetaba automáticamente las imágenes. Y una vez que ya estaba en producción este feature, al subir una foto de una persona afroamericana, el algoritmo lo etiquetó como un chango. Aquí sí ya parece preocupante, ¿no? Ahora imagínate también el caso de que estaban en una convención haciendo un demo de una herramienta de reconocimiento de voz que funcionaba perfecto al probarla, ¿no? Funcionaba increíble, todos pasaban y la usaban y funcionaba excelente, reconoció la voz sin problema. Pero el día en que la probaron con una voz de mujer no funcionó porque se dieron cuenta que nunca la habían entrenado con voz de mujeres. Este problema se le llama human vía y es un problema muy común que se puede enfrentar una persona al desarrollar un dispositivo o una aplicación de machine learning. Esto quiere decir que yo como humano tengo ciertas creencias y tengo ciertos conceptos que yo se los voy a transmitir a mi programa o dispositivo, ¿no? Y en ciertos otro tipo de programas que no implican machine learning no causa tanto problema, ¿no? Pero cuando ya estás creando un dispositivo o una aplicación que va a interactuar con seres humanos en un mundo tridimensional, hay muchísimas cosas que tienes que cuidar para evitar este tipo de problemas que te acabo de mencionar. Yo quisiera decirte que si alguna vez llegas a pensar que la inteligencia artificial puede acabar con el mundo, me gustaría que pensaras que detrás de cada inteligencia artificial también hay una mano humana que la ha programado. Esto significa que de nosotros los desarrolladores depende usar la inteligencia artificial para el bien. La razón por la que yo, Aide Martínez, me esfuerzo tanto en compartir estos temas y en que más y más gente hable y sepa de machine learning es para que más gente pueda desarrollar. Y mientras más gente desarrolle, más rápido pasará algo que provocará que machine learning sea regulado. ¿Por qué creo yo que necesitamos regular machine learning? Bueno, hay un montón de cosas que se están utilizando en machine learning para el bien, ¿no? Hay sensores que pueden hacer de todo. Podemos ver la detección facial que ya tenía Android y que ahora salió en el nuevo iPhone, pero también en varios lugares de investigación utilizan sensores que leen ondas celebrares utilizando los electroencefalogramas y han hecho cosas maravillosas como poder controlar sillas de ruedas con el pensamiento entre otras cosas. Pero así como el espectro de cosas buenas es súper amplio, es igual de grande el espectro de cosas malas que pueden hacer. Sin embargo, aquí hay otro gran dilema. Lo que para mí es bueno no significa que para ti también sea bueno. Obviamente, creo que yo y Hitler diferimos en nuestras definiciones de lo bueno y alguien tiene que definir el concepto de lo bueno para el uso de Machine Learning. Creo yo que es importante plantear desde este momento dos cosas. Si una inteligencia artificial llega a ser más inteligente que un humano, entonces también tiene que ser más buena que un humano. Y otra cosa que yo creo muy importante es que nunca debemos darle poder interminable a una inteligencia artificial. Es decir, siempre tenemos que tener la forma de poder apagar o desconectarlo o quitarle las baterías o lo que sea. Esto es lo que yo creo que debemos hacer para evitar problemas en un futuro. Y bueno, la mayoría de las personas piensa o dice que es muy difícil hacer Machine Learning debido al nivel matemático que se necesita. Yo creo que debemos quitarle ese miedo. Practicando álgebra, probabilidad y estadística, haciendo un poco de bases de datos, ciencia de datos, afinando nuestra lógica de programación. Con eso yo creo que cualquier persona puede aprenderlo. Si ustedes recuerdan, yo venía de un background en el que no sabía ni programar. Yo no nací, hay mucha gente que me dice que soy muy inteligente, pero yo no nací siendo un genio ni nada por el estilo. Lo que he logrado, lo he logrado a través de matarme horas estudiando, practicando, etcétera. Eso es lo que yo creo que me ha llevado hasta donde estoy, esforzarme demasiado en estas cosas. Y te quiero contestar unas preguntas. ¿Tú crees que Machine Learning es mucho trabajo? Sí lo es. ¿Crees que tienes que estudiar muchísimo? También. ¿Pero creo que cualquier persona puede lograr hacer Machine Learning con el esfuerzo adecuado? Claro que sí. Y sobre todo, creo que valdrá la pena si realmente te apasiona, ya que tendrás la oportunidad de ser parte de una de las tecnologías que van a cambiar o que ya están cambiando nuestro mundo, ¿no? Si tú lo que quieres realmente es impactar en el desarrollo de tecnologías hoy en día, ahí tienes por dónde empezar, ¿no? Machine Learning puede darte esta oportunidad, puedes convertirte en alguien, en un agente de cambio del mundo o de la tecnología, etcétera, ¿no? 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 Gracias.